Chichigalpinos de todas las edades se reunieron en el empalme del municipio para dar una calurosa bienvenida a Marlin Barberena Miss Nicaragua 2014 y acompañarla en su recorrido por la ciudad el día sábado. El mercado central fue una de las calles recorridas por la embajadora de la belleza nicaragüense, donde los comerciantes aprovecharon la ocasión para tomarle fotos y videos. En la cancha múltiple se llevó a cabo un acto central donde se le hizo entrega de las llaves de la ciudad bañadas en oro. Muy alegre, espectacular porque esta es una sorpresa que hemos tenido y Chichigalpa siempre ha sido campeón en todo. Me siento muy orgullosa de tener Miss Nicaragua en Chichigalpa. Formando parte de las personas que están acá para darle la bienvenida a la Miss Nicaragua, es realmente precioso ver cuánta gente está acá para dar el recibimiento a la belleza más importante del país. Barberena era acompañada por las cuatro finalistas del certamen y las bellezas chichigalpinas ganadoras de diversos concursos. Un arduo trabajo en conjunto fue la clave para el éxito del evento. Le doy gracias al pueblo de Chichigalpa por habernos recibido amablemente y con amor por haber recibido a la reina. ¿Pero es un poco caluroso pero está bello? La verdad que las personas de acá son muy amorosas y pues la verdad nos trataron súper bien y pues me encanta todo. Todo un orgullo para nosotros los chichigalpinos tener una Miss Nicaragua tan linda, tan inteligente y sobre todo bella internamente. Ella es muy humilde y sencilla, la verdad es que me agradó mucho su visita. Orgulloso de que creo que hemos hecho un buen papel. Ella ha sentido el cariño, ese calor humano que tenemos los chichigalpinos. Nos hemos sentido tan felices y tan contentos de saber que es el primer municipio que le da, o más bien la primer Miss Nicaragua que recibe las llaves de la ciudad. ¿Cómo se sienten de haber recibido la banda? Vamos a ponerle un lugar de honor en la casa del gobierno municipal. Luego de una agitada mañana y el cumplimiento de una apretada agenda, Valverena se dispuso a atender a los medios de comunicación en una conferencia de prensa. Muchísimas gracias por la bienvenida en el día de hoy. Se los prometo que lo sentí en el corazón cuando venía, me dio un sentimiento, yo no soy lloronal por sí, pero sí me dio un gran sentimiento en el corazón porque me sentí muy feliz de la bienvenida que me dieron. Estoy llena de amor. Definitivamente quiero promover más chichigalpa porque siento que la cabeza es chinandega. Entonces quiero llevar el nombre de chichigalpa alrededor también de Nicaragua, que se escuche más. No solamente somos la tierra de ron y el azúcar, ni tampoco solamente la belleza, pero sí tenemos gente sumamente trabajadora. Miss Nicaragua 2014 ya se encuentra en preparativos para su participación en Miss Universo 2014 que se realizará en Brasil. Miss Nicaragua 2014